¿Cuándo, hasta cuándo, siempre que te pregunto? ¿Y cuándo, cómo mirándome, tu siempre me respondes? Quizás, quizás, quizás Habías pensado si has, y yo desesperado Y chuchu contestando Quizás, quizás, quizás Habías pensado si has pensado Habías pensado si has pensado Pero en mi bachera hasta cuándo, hasta cuándo Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!